Los cuerdos de Baltimore han firmado el receptor abierto a Sammy Watkins. Vía waivers, Baltimore trae de vuelta a Watkins con esperanza de que mejore el sexto peor, la sexta peor ofensiva aérea de la NFL y ayude a una ofensiva que no ha notado un touchdown en casi dos juegos. Devin Duvernay, quien ha iniciado 13 partidos en la campaña, salió lesionado en la práctica del día de ayer, además de que Rashad Bateman está fuera toda la temporada por lesión. Creo que, sin temor a equivocarme, esta ha sido la temporada con la mayor cantidad de lesiones en la historia de la NFL. Nos vamos al béisbol. Pues el manager de los Guardians de Cleveland, los llamaban indios de Cleveland, pero ya se usted que estamos viviendo unas épocas un poco complejas de entender. El señor Terry Francona contrató al mexicano Rigo Beltrán como un nuevo coach de bullpen para reemplazar a Brian Sweeney, quien recientemente ha sido nombrado coach de pitchers con los Royals de Kansas City. Beltrán pasó las últimas cuatro campañas como coach de pitchers con el Columbus, un equipo de la AAA, y ha sido parte de la organización de Cleveland desde el 2014. Bueno, luego de quedar marginado con su segunda conmoción cerebral en ocho semanas, se espera que el quarterback novato de los asedores de Pittsburgh, Kenny Pickett, inicia el partido de este fin de semana contra los Raiders de Las Vegas, sábado por la noche, hasta el lunes por la tarde, Pickett seguía en protocolo de conmociones cerebrales, sin embargo el enterador en jefe Mike Tomlin dice que confía en que esté de regreso.